Gracias. Asambleísta Lourdes Tibán. Buenas tardes, gracias señora presidenta. No sé qué tanto sentido tenga seguir debatiendo este tema cuando hay dos posiciones políticas en este pleno, podemos pasar semanas completas, no va a cambiar la resolución y tampoco creo que se va a cambiar la forma de pensar de cada legislador. Yo quisiera decir a nombre del movimiento Pachacuti que todos los pueblos indígenas, todos los ecuatorianos, creo que luchamos por la paz, por la justicia, por la libertad y por supuesto que nos solidarizamos con el pueblo de Venezuela. Por supuesto que nosotros como pueblos indígenas que hemos hecho grandes cambios en el Ecuador, lo hemos pregonado varias veces, el triunfo del proceso organizativo que nos ha permitido no correr sangre en ningún proceso. Aquí en el Ecuador hasta hemos votado gobiernos y esa es parte de nuestra historia. Y no ha corrido sangre y no ha habido muertos, ha sido gracias a la unidad, a la integridad del movimiento indígena, pero también de los movimientos sociales. Ojalá de lo que está pasando en Venezuela no pase en el Ecuador, jamás. Para muchos, para muchos, demostrar la muerte, demostrar los disparos, eso sí nos conmueve. Pero aquí en el Ecuador la muerte para nosotros no solamente es grave cuando hablamos de qué es lo que está pasando en la realidad, el tema de la libertad de expresión. Alguna vez cuando escribí un texto decía, cuando le detuvieron a mi hermano a la cárcel, para mi madre llegó la muerte. ¿Cuánta gente tenemos aquí en las cárceles perseguidos de este gobierno? Bueno, pasa ahí con los tres cotopaxenses, Javier Cajilema, Paul Jacome, Edwin Las Luisa, tal vez un atropello en las calles, llevando al médico, llevando al hospital, pasaría. Pero vamos por el día 63. Para nosotros, tanto la vida como la libertad es un derecho no negociable, es un derecho que hay que defenderlo. Aquí se han puesto dos posiciones políticas, los unos diciendo que está bien que le quite el cargo a la legisladora venezolana. Nosotros los ecuatorianos debemos decir, no se le va a quitar el puesto que el pueblo le ha dado ni a la legisladora de Venezuela, ni al legislador Cleber Jiménez del Ecuador. Son dos casos para nosotros que tiene que ver con la decisión del pueblo ecuatoriano. Y sin embargo, aquí los unos dicen que está bien, que hay que quitar nomás del espacio a Cleber Jiménez mientras queremos sacar una resolución. Yo estoy de acuerdo que la resolución abogue por la paz en Venezuela. Yo estoy de acuerdo que luchemos por el diálogo como instrumento para ratificar la democracia. El literal número uno de la resolución dice fortalecer la democracia. Yo creo que se debe ratificar la democracia en el Ecuador, en Venezuela y en cualquier país que sea. Pero yo les quiero preguntar a los amigos asambleístas, sobre todo a los correístas, ¿qué tanto nos van a hacer caso a nosotros de una resolución de aquí? Si nuestra resolución va a terminar esta tarde con la bronca en Venezuela, vean, traigan para mandar firmando. Si el propio presidente Rafael Correa no nos hace caso a las resoluciones, ¿qué va a decir Venezuela? ¿Acaso el presidente del Ecuador no nos ha llamado tantas veces la atención diciendo no me hagan resoluciones? ¿Acaso el presidente de la República no ha dicho en estos días que somos un gobierno soberano y por lo tanto no hacemos caso a las medidas cautelares que vienen desde afuera? Seamos coherentes con lo que hacemos y con lo que decimos hacia el exterior. Nosotros creemos que tanto los hechos de Venezuela que hoy decimos que hay que establecer responsabilidades, nosotros también aquí estamos pidiendo que se establezcan responsabilidades. Yo soy la persona más interesada que en el caso 30S del 2009 por la muerte de Bosco Uizuma se sienta responsabilidades en el Ecuador. Claro, con sentenciarle a Pepe Acacho resuelto la muerte de Bosco Uizuma. ¿Y qué pasa con la responsabilidad del Estado ecuatoriano? También soy la mujer más interesada de que se resuelva responsabilidades sobre los muertos del 30S 2010. ¿Acaso que metiendo a la cárcel a Marco Tibán y otros se ha resuelto la incógnita de todo el Ecuador? ¿Quién ordenó los disparos en el hospital? ¿Acaso con sentenciarle a Cleber Jiménez este tema está resuelto? No se va a resolver. Todos nosotros llegaremos a 80, 70 años debemos de morir. El presidente también va a morir. Pero nuestros hijos preguntarán ¿quién ordenó el disparo en el hospital? Entonces, sí hay que ser coherentes con lo que estamos pidiendo a Venezuela que es responsabilidades. Rechazamos de los dos lados en Venezuela que no han sido capaces de medir la consecuencia de una lucha frente a la vida. Yo no estoy de acuerdo con los muertos. Yo no estoy de acuerdo con esa confrontación ciega y tonta también desde el gobierno de que por defender el poder no importa, denle en bala. nosotros aquí en el Ecuador abogamos, sí, ha hablado los medios, hay que dialogar o no, si hay que dialogar pero un diálogo transparente, serio, no como la de este gobierno que invita a comer a Salvador Kishpi un día y al siguiente día le manda a la cárcel a Cleber Jiménez, eso no se llama diálogo por la unidad nacional, ese tipo de diálogo es la que cuestiono con todos los gobiernos hemos sentado, con toditos, sin excepción alguna, pero ninguno ha querido entender que el pueblo soberano es el que tiene la palabra, es el que tiene la razón, mientras los gobiernos democráticamente elegidos creen que siendo sordos frente al pueblo es tener la razón vamos a tener este tipo de actos que está pasando en Venezuela, de manera que sí quisiera decirle al proponente de esta resolución que vayamos mucho más allá de un presidente, el presidente está elegido por el pueblo y el pueblo lo va a mantener en el poder en la medida de que el pueblo lo siga respaldando no porque los ecuatorianos desde aquí decimos vean no tumbarán no van a tumbar nosotros creemos que la mejor opción que nosotros podemos decir y aquí todos yo creo que nadie de los más de 80 que estamos aquí nadie está de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela si ustedes cambiarían si ustedes cambiarían ese sesgo de solamente defender al presidente de Venezuela yo creo que todos vamos a votar yo aspiro de que se diga que el Ecuador aboga por la paz y que abra los caminos del diálogo hasta el Papa Francisco se ha ofrecido a dialogar hasta él ha querido ser la herramienta para llegar a la paz y en esa línea nosotros muy de acuerdo pero que no se tergiverse que aquí en el Ecuador no está pasando algo igual el derecho a la libertad que ha sido pregonado por este gobierno y que están ahora por el otro lado la gente en las cárceles y otros a punto de ir a la cárcel tiene la misma consecuencia que el derecho a la vida muchas gracias gracias